Seger, te dije que yo podía hacerlo. Ya estás muy cansada. Déjalo, por favor, yo me encargo de eso. No, no estoy cansada. Es solo que estoy un poco distraída. Bueno, como tú digas. Entonces terminaré lo que me falta. Te veré más tarde. Está bien. Ha estado pensativa. ¿Está bien? La verdad no lo sé, Jinger. Creo que estoy preocupada. Es que jamás lo había visto así. Él dejó que se quedara, pero está muy inquieto. Está nervioso. Quisiera poder ayudarlo, pero lo único que puedo hacer es estar a su lado, escucharlo y aconsejarle. El señor está enfrentando un trauma de años. Le tomará tiempo ser como antes. Es difícil, por supuesto, pero es normal. Si pudiera hacerlo sonreír, él siempre encuentra la manera de que yo sonría, pero yo no he podido hacerlo. Recuerde sus viejas conversaciones. Debe haber una pista. La vida solo me ha dado sorpresas hasta ahora, aunque algunas de ellas han sido malas. Ya sé cuál es, yo encontré la pista. A él le gusta prepararme sorpresas. Ahora es mi turno. ¿Qué sorpresa podré prepararle? ¿Qué es lo que le gusta? Usted es más cercana a él. Nadie lo conoce mejor que usted. Si necesita algo, aquí estaré. Con permiso. Jenger tiene mucha razón. Yo soy quien lo conoce más. Debo hacer algo que lo haga sentir amado y protegido. ¿Qué puede ser? Dijo que nuestro baile aún no acababa. En realidad, no solo el baile se quedó sin terminar. Céjer. 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 Dijo. siento haber actuado así. Arruiné nuestra noche. No, no es verdad. Cada momento a tu lado es especial. No arruinaste nada. Pero... Y prometo no tocarte a menos que tú estés de acuerdo. Yo te esperaré y lo haré hasta que tu corazón esté listo. ¿Pero cómo le digo que ya estoy lista? No. Tranquila, soy yo. Es que no esperaba que vinieras. ¿Para qué estás lista? ¿Qué? ¿De qué hablas? Es que cuando llegué dijiste que ya estabas lista. Es que... Bueno... Ahí... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video